Así que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no me lo hagas aquí delante mío. Esto no se llama estar celosa. No, no, porque tú no me conoces a mí celosa. Yo te voy a decir cómo se llama esto que estás haciendo. Se llama gran escena de celos. Yo no estoy celosa. No, se nota. No, se nota. No, se nota. No, se nota. No, no, ¿qué estamos haciendo? No, no sé, no sé, pero no me importa. No me importa si este vino está mal. Ay, cómo te extrañaba, mi amor. No, 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 ya va, ya va, ya va, ya va, mi amor, ya va, ya va, no. Pero que primero me das un beso y después me decís que no podés. No, es que, no sé, es que además está lo de Maya. ¿Qué de Maya? ¿Qué de Maya? No pasa nada con Maya, no hay ninguna Maya. No pasa nada de nada. Maya es una amiga, nada más. Además es muy chica. No, no es así, no es así. No es así, de verdad. Ella no es tan chica y tú tampoco eres tan grande. Y tranquilamente te podés fijar en ella, ¿no? Sí, con ese cuantito es que chiquita, guagua. Bueno, quedó claro lo de la... No, 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 Miranda, por favor, le pido. ¿Por favor qué? No, 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 no me acose y abroches el pantalón, le dije, ¿no? Que me ponan... Yo me abrocho si nos vemos esta noche, usted y yo, ¿qué me dice? Sí, le digo que sí, nos vamos a ver usted y yo acá en la cantina, porque hoy con fútbol o sin fútbol se trabaja. Después de la cantina, no se haga la sota. Después de la cantina yo no puedo. Así que, ¿qué tiene que hacer ahora? A ver. Muchas cosas tengo que hacer. ¿Qué pasa? Además también viene a mi casa. Bueno, entonces en mi casa. Ah, sí, justo en su casa que está Arpino, está Arpino, está Ariela. Bueno, pues terminémosla, señora. Al final me tiene todo el partido haciendo gambita y no me deja meter un gol al arco. Y no es una metáfora, ¿eh? Como dice usted. No sé, grose, no deje de hablar como futbolero. Usted un día es Romeo, otro día es una bestia, probablemente. Sí, yo soy una bestia, pero bien que la caliento, ¿no? Bueno, basta, Miranda, yo me voy. Yo me voy porque usted me busca, Miranda. Usted me busca de una manera y un día... Sí, sí, yo la busco. Primero usted me da un beso, cuando yo agarro viaje, me deja pagando. ¿Cómo no se pone la camiseta de mina adulta y se banca la que provoca, señora? Suélteme, Miranda, aquí y no me busque. Le digo algo, no me busque porque... porque va a ser peor. ¿Qué decís? Eso, que parece que tenés miedo de que te quieran. Ah, está bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te comiste? Un psicólogo, nena, ¿qué te pasa? Pero un poco, no me trates mal. No te hagas la psicóloga conmigo. No te hagas la psicóloga conmigo. No me trates mal. No, 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 está bien, pero... Y que me preguntás cada pavada, loca. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que yo te lo pregunté porque me importás. No me vengo a ser la psicóloga ni ninguna de esas... Ya, vos a mí también me importás. ¿Sí? Sí. Sí, no parece. Está bien, no importa, déjalo ahí. Ay, qué lindo estar así otra vez, mi vida. Cómo te extrañaba. No digas nada, no digas nada. Déjame, déjame que te sienta, déjame que te huela. Arpino, ¿qué haces ahí, parato? ¿Vamos? Ay, estoy esperando los panes para armar las paneras. Y vos no les esperes los panes, pide la panera, la arma usted. Ya te doy, ya te doy, Pepe. Bueno, dale, porque Basilio ya, ya abre, abre ya. Ya está abriendo. Ah, Arpino, termínala con los gritos. Sabe cómo me mentalatra el cerebro con los gritos. Basta, por favor. Eh, soy agotada, hoy soy extenuada. A ver si me comprenden. Sí. Yo también estoy cansado. De muchas cosas estoy cansado. Por ejemplo, hoy que hay partido, no va a venir nadie acá a la cantina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay televisor para ver la televisión. Basta, no me grites mal, le dije. ¿Sabe cómo me tienen los hombres con el fútbol, no? La pelota la tiene acá, en vez de una neurona. Oh, cu... ¿En realidad? ¿Qué querés, Pepe? Los panes. Mira, después hablamos. Y tú échale pierna, mi pana, échale pierna. ¿Qué quieres? Los panes. ¿Quieres los panes? Toma. Acá están los panes. Mijito, acá está. Acá está. Toma. Toma y échale pierna, mi amor. Echale pierna. Cuidado, cuidado. ¿Y qué sabes del mago? ¿De Félix? Ah, un tarado ese tipo. ¿Vos sabés que ese tipo se asoció con Laura, hipotecó la casa para meterse en la cantina? ¿No se puede creer? ¿Ah? ¿Cómo que hipotecó la casa? Sí, en serio. Mirá que yo le dije a Laura que ese negocio no se levanta con nada. De esa nave no se reflota más. Pero la tana es muy terca, ¿sabés? Me echó a mí. Me sacó a patadas. Me hizo la cruz a mí. ¿Podés creer? Es que a esa mina mejor tenerla de amiga que de enemiga. Te cuento. Ah. ¿Y cómo se lleva con caridad? ¿Con caridad? Y supongo que bien, qué sé yo. La tana es muy feminista, ¿viste? Habrá hecho causa común con tu mujer. Con tu ex. No sé cómo llamarla. Tú, tú, mujer. Ok. Es así. Tú, mujer. Es mi mujer. ¿Está bien, Torrid? Tú, mujer. No te equivoques. No, no, está bien. Tu mujer. Con tu mujer. Una milanesa al caballo. Para la cuatro, señora. Ahí tenés el quinto, Marito. Gracias. Ahora. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya se lo anoté. ¿Ahora qué quiere que le haga una reverencia? Dígame, Laura, ¿a usted le pasa algo? ¿Se siente bien? Yo no me siento ni bien ni mal, Basileón. Yo no siento nada. Eh, discúlpeme. Va a ser un poco cansada. Y no, macho, no voy a poder ver el partido. Porque, viste, como acá no hay televisor, la patrona no quiere, viste. ¿Qué hace? Este tipo está loco, ¿eh? Está enajenado. Y tiene potrita con el fútbol. No, pero discúlpeme con todo respeto, Laura. Algo de razón tiene Miranda, ¿eh? Porque cuando se juega el gran clásico, no viene nadie a la cantina. Habría que poner un video wall acá. La terminamos de una vez por todas con el fútbol. Porque acá esa noche se abre. Con fútbol, sí, fútbol. El que quiere ver el partido que se queda en su casa, se lo grabe. Si tiene grabador. No, 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 que le digo. Usted, usted no, ni piensa como una mujer. Como una mujer adulta, quise decir. ¿Qué? ¿Pero quién puso esta cara? Dame, dame que yo te ayudo. Gracias, viejo. ¿Permiso? ¿Está bien, Miranda? ¿Está bien qué? Yo le voy a demostrar que soy una mujer adulta que se banca lo que hace. ¿Qué se banca? ¿Cerrar esta noche la cantina? No, Miranda. Ponle el televisor. No, Miranda. Acepto su invitación. ¿Estás segura? No, no me va a dejar en Oxide, ¿no? Deje de hablar de fútbol, Miranda. Esta noche, después de cerrar la cantina, en su casa. Yo le voy a demostrar que quiero que seamos dos personas adultas y nos comportemos como un hombre y una mujer. No sé si estamos claro. ¡Gracias! ¡Gracias! tus ojos lindos